El Ministerio Casa de Oración Popayán presenta su programa Fe Sin Límites. Prepárate para recibir una palabra que transformará tu vida. Este es Fe Sin Límites. Bienvenidos. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Fe Sin Límites. El día de hoy, como cada semana, tenemos un programa muy especial. Por eso te pido que estos próximos minutos no te apartes de esta emisora, porque esta palabra textualmente cambiará tu vida. Quiero contarles hoy una historia de un leñador. Un hombre que sobresalía por su destreza a la hora de derribar árboles. Era un hombre que aventajaba a sus compañeros por mucho. Y era muy conocido por esa habilidad, por ese don que tenía para hacerlo. Pero pasando el tiempo, este hombre empezó a mermar su rendimiento. De tal forma que se convirtió en uno igual a todos. Ya no era el hombre que sobresalía por su gran labor. Era un hombre normal. Pero en poco tiempo, su rendimiento empezó a bajar, aún del promedio que manejaban sus compañeros. El preocupado se esforzaba mucho más. Y llegaba muy agotado a casa, tratando de subir su rendimiento. Pero no lo lograba. De pronto, un compañero se le acercó y le hizo una pregunta. ¿Te has tomado el tiempo para afilar el hacha? A lo que él, muy pensativo, respondió no. Y eso es algo que encontramos en la palabra de Dios. El libro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10, dice, Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Repito una vez más. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. ¿Qué significa que se embotara el hierro? Si su filo se vuelve redondo, si pierde el filo y no es amolado, o sea, no es afilado, hay que añadir mucha más fuerza. Y eso es lo que nos pasa a todos nosotros. Cuando nosotros no afilamos el hacha, para nuestro día a día vamos a tener que esforzarnos mucho. ¿Y cómo afilamos el hacha? ¿Cómo hacemos que nuestra hacha sea productiva y podamos dar mucho fruto allá afuera? La forma de afilar el hacha es por medio de la oración. La oración es la forma que nosotros tenemos para afilar el hacha y poder ser productivos allá afuera. Mateo 6.6 dice, Más tú cuando dores, entra a tu aposento y cerra la puerta. Ora a tu padre que está en el secreto y tu padre que ve en el secreto te lo recompensará en público. Cuando tú estás en el secreto con Dios, tú afilas el hacha. Y cuando sales, Dios te recompensa en público. ¿Cómo te recompensa Dios? Dando mucho fruto. Y quiero presentarte un ejemplo. Dos personas salen a buscar trabajo. Una de ellas se levantó muy temprano, se bañó, se arregló muy bien y salió a caminar las calles en busca de un trabajo diligentemente. Otra persona se levantó igualmente muy temprano, se bañó, se arregló, pero antes de salir, este hombre se arrodilló y encomendó el día al Señor, pidiéndole que abriera puertas de bendición para un nuevo trabajo. También salió diligentemente a buscar su trabajo y ambos hombres consiguieron un trabajo. El primer hombre, que no tuvo el tiempo para orar, consiguió un trabajo. Un trabajo muy difícil, muy esforzado, con un salario muy bajo. Mientras el otro consiguió un trabajo en lo que él anhelaba y en lo cual disfrutaba, y con un salario justo. Esta es la gran diferencia entre hacer las cosas en nuestras propias fuerzas o afilar el hacha en la presencia del Señor. Si tú quieres que a partir de hoy no tengas que infundir tanta fuerza, vas a tener que pasar mucho más tiempo afilando el hacha en la presencia del Señor. Y recuerden algo, que si tienen un problema y necesitan un milagro, el Dios en el que hemos creído es un Dios de milagros. Y el milagro que tú estás esperando está a un solo paso. Y ese paso se llama fe. El Ministerio Casa de Oración Popayán presentó su programa Fe Sin Límites. Jesús dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Si necesita consejería y oración, comuníquese al 310-450-5589. Los esperamos en nuestra próxima emisión.